Hola, preciados amigos, un abrazo grande, antes que todo felicitarlos por pertenecer a esta linda familia, a esta linda institución, felicitarlos hoy en su día, espero que disfruten de una gran fiesta, que nuestro equipo les pueda brindar un buen juego y una gran alegría. Gracias por todo lo que nos han brindado, gracias por todos esos momentos lindos que hemos vivido, que hemos compartido acá en Atlético Nacional, este 27 de julio donde obtuvimos este lindo trofeo va a ser imborrable en nuestras vidas, en nuestros corazones y gracias a ustedes por el acompañamiento, queremos siempre brindarles lo mejor, hoy desafortunadamente no podemos acompañarlos en presencia, pero de corazón estamos con ustedes y esperar que sigan creciendo y que nosotros podamos retribuirles con más alegría. Un abrazo grande.